Ay no tengo ulti, no vale Tengo ulti, no vale Ah, lo tenemos, lo tenemos Ah, no tengo ulti, no lo veo Acabamos los culiados Estaban los hijos Chaval, dale Estaban los culiados Ahora, dígame si los puentes grandes Ahora los culiados están muy contentos Estaban los flaconetas No podíamos ni farmear Si, bueno Ahora ya está terrible Podría apuntar todos los vueltos y tirar al mismo tiempo Un minuto Estaban la cosa Un minuto ¿ión? ¿Pero qué? ¡Suscríbete al canal! 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 no tenía si tenía asesinato un toque pendejo avísalo chuculeata ahí al lado mío ya este es mío que mentira ahhh me quedo con esa mierda de las de raro ahhh la mierda no voy a mierda no voy a mierda no voy a mierda para que te compre ¿te compraste? se compro un cañon no! pero llegaron los papeles ah papeles le dicen Pone un sobre Debo tapar el turbo a buscar a alguien que ve en el bus El chile es breve Se la mataron por paquete entonces Darika No cabe en un sobre No es chica, no cabe en un sobre Por un paquete tipo Ya, me voy a guardar Ya, me terminan la wea para jugar Tienen que mandarte Aaaaaaah Voy a desencargar a esa wea ahora Voy a dejar Un patito wea Puta ca la wea Usted sabe que esta alguien en el chile de esta wea A ver a la de esta 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 ¿Quién está ahí? El tete ¿Qué? El tete wea Mira que este tander caliente wea Que te va a quitar el tete wea Que te va a quitar el tete wea Yo no quiero un juego Aaaaaaah juego se llama Con la palanca en la mano Uy los celosos culiao Ah el tete culiao anda Tocándole las baterias negras Aaaaaah El palo Está haciendo resonar la bateria culiao Los tambores Está agarrandome la baqueta Quedamos carre culiao Maramos en la juego wea Japan si estamos en eso pero no puedo Voy puro guayando culiao JRE CULIO CULIO Má encima hoy tíada peche de mierda wea Me cago en el peche wea ¿Qué guay son? Todos se cagan en el Pesci Bueno, estábamos en esa jugada del 1 para 2 para 1, 1 para 2 Y nos tocaba escoger el campeón Y todos nos habíamos puesto de acuerdo para jugar al eco Todos había sido en el chat Y el wea del Pesci no estaba Y como el wea fue el primer pick Y él escogió la Jinx Y el juego de mierda, escogió la Jinx Y nos jugaba a todos con esa mona culiace ¿Y por cierto? No, ganábamos, pero es re difícil Y nos demoramos caliente en ganar Sí, pues Obviamente todo hay que encarrear Como siempre Quiero entender mostrando el puro A cualquier wea que veía hoy ¿A dónde wea? No a todo ¿A alguien que te hace los trabajos de computación? ¿Vos tendrías que hacerme los trabajos de computación? Y gratis Más encima, ¿es un poco fresco? Sí, pues De hecho, yo debería cobrarte por hacerme los trabajos de computación Uy, de verdad No había pensado en eso nada más ¿Has reculeado, Venk? ¿Negro reculeado? ¿Querís ir juntos para matar la wea? ¡No! 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 Perú, Colombia ahora Perú, Colombia Perú, Colombia Perú, Colombia Antes que hicimos Antes que hicimos Tenemos la forma de dragón Una aventura Mira la wea Malo que lloraba Harry Puleado Que es un mal saque Los buenos ponen easy Los Puleados y recién como lloraron En el principio de la barquilla Está despediando Agh, ganó mucho wea Malditos puñetas Agh 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 AJ Se salvó Por eso ahora Es que este bóase ganó Arrancando